Hola a todos, voy a haceros un mini vídeo de las herramientas de supervivencia que suelo llevar yo en las carreras de maratón y carreras por etafas porque tengo que ser un poco autosuficiente, pues si tengo algún tipo de avería o me pasa algo, pues hay que saber un poco tener herramientas de emergencia lo primero que llevo, llevo aquí un pincho con una mecha ya puesta preparada para en el caso de pinchar, bueno os lo voy a enseñar la tengo con un poquito de cinta aislante y en el caso de pinchar tengo la mecha ya preparada dentro del pincho para clavarla rápidamente y salir por patas si en el caso de que se hiciera una raja suficientemente grande y no sellara con la mecha, tengo aquí en el cuadro con cinta una cámara de repuesto para ponérsela en el momento dado que no sellara el líquido tueles y además este año no llevo, no le he puesto mus todavía a las ruedas creo que solo se lo pondré a la rueda trasera que es donde quizás a lo mejor llevo más, es más agresivo según mi conducción y puede ser que le pegue más llantazos y a la rueda de delante no se lo voy a poner luego en el caso llevo un inflador llevo este de on off que es súper pequeñito, pesa 80 gramos nada más en el caso de tener que hinchar rápidamente y sabéis lo que me gusta de este inflador que es súper guay, esto se desenrosca y esto sería la calcilla para la bombona de CO2 enroscaríamos aquí y aquí ya directamente a la rueda y tendremos la calcilla llevo una bombona de CO2 aquí también la tija con cinta aislante para tenerla a mano en el caso de tener que usarla pues cogerla rápidamente y usarla por último llevo esta última multiherramienta también de on off que lleva un poquito de todo, lleva troncha cadenas y aquí también llevo preparados dos cierres rápidos en el caso de tener que usarlo y bueno lo demás llaves de Allen, si se me afloja algún tornillo, la tija, el sillín, alguna llave de Thor para el obús también, para aflojar el obús y básicamente esto es lo que yo llevo en todas las carreras de maratón porque bueno si tengo un tiempo de avería y me pilla a no sé cuántos kilómetros de una zona técnica pues antes que ir a pateo pues tienes que intentar llevar por lo menos lo básico de supervivencia para poder salir de luna puro, si me pasa alguna avería mucho más grave pues ya me tocaría pues al palco y llamar a que vengan a recogerme así que bueno, esto es básicamente lo que llevo si os ha gustado este tipo de vídeos y queréis que os cuente más sobre lo que llevo, lo que uso, lo que no uso en carrera o simplemente fuera de carrera o entrenamientos me lo dejáis en comentarios y os haré más vídeos de este tipo bueno, no os olvidéis de darle al like y suscribiros hasta luego no 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 no